Las reivindicaciones tienen que ver con todos los liceos en general. Hay 80 millones de dólares menos de gasto en educación. Hemos perdido horas de trabajo de los docentes. Los estudiantes están hacinados en clases de más de 40 porque hay un recorte importante de nivel presupuestal. Y venimos acumulando una pérdida salarial alrededor del 8%. Por otro lado, toda esta propuesta de reforma educativa nosotros rechazamos en forma absoluta. En este liceo, yo particularmente trabajo acá, perdimos tres grupos, lo que significa que tenemos grupos de más de 40 estudiantes, no tenemos más equipo multidisciplinario psicólogo y no tenemos más horas de tutoría. Solo en este liceo ese es el recorte que estamos sufriendo el día de hoy. Además, la demora en la designación de los docentes para cubrir las horas llevó hasta que recién hace una semana que se cubrieron 640 grupos de matemática que estaban libres, solo en matemática. Si los estudiantes que venían al liceo no tenían clases y los docentes no tenían horas para trabajar. Esa situación, se ve en este liceo y se ven todos los liceos, en Montevideo ha sido brutal. Además, los profesores agremiados denuncian persecución sindical en referencia a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza posibles irregularidades cometidas por los dirigentes de FENAPES en el uso de la licencia sindical. Esta campaña se ha visualizado a partir de los sumarios que son de público conocimiento, a partir de diferentes situaciones que se están viviendo permanentemente y el acoso sistemático a los integrantes del sindicato y a los trabajadores de la educación en general. Hay una campaña que busca colocar en el foco no las problemáticas reales de la educación, sino estas campañas que permanentemente se visualizan en términos administrativos y también en situaciones públicas de ataque a los trabajadores.